Tengo que decirte algo. ¿Pero qué pasa? Elisa, dígame algo, por favor. Estoy embarazada. ¿Pero qué? Un abogado de la rodero legal, y fue el abogado de la presidencia, y el abogado de la inconsciencia, y la juventud actual. Nuestro objetivo es crear conciencia en la juventud y en la sociedad actual mediante esta obra de teatro que enfoca un tema actual de mucho interés y que sabemos que el impacto que va a generar es amplio. Nos presentamos el 15 de noviembre, acá en el Complejo Cultural, y queremos invitar a todas las personas porque es totalmente gratuito. Así es. Bajo el nombre Prueba Positiva, el Consejo Participativo del Patronato Nacional de la Infancia en Pérez Celedón presentará todo un espectáculo este 15 de noviembre a las 5 de la tarde en el Complejo Cultural, en San Isidro de El General. En la obra participarán unos 15 jóvenes quienes esperan hacer conciencia sobre un tema tan importante como es el embarazo en las adolescentes. Los muchachos tienen varias semanas de ensayo. Bueno, hemos ensayado más o menos 4 meses, ha sido bastante duro el trabajo. Para nosotros significa bastante porque queremos dar el mensaje a los jóvenes de los problemas que puede tener tanto la mujer como el hombre y la familia con un embarazo juvenil. Me imagino que también es un gran aprendizaje para ustedes como Consejo Participativo. Claro, porque así podemos ayudarle a las personas que sufren esto, porque si algún momento de nosotros llega a pasar por esto, tendremos el conocimiento para llegar a afrontar esos problemas. Nosotros como Consejo Participativo hemos venido trabajando esto con mucha disciplina, con mucha entrega. Hemos sacrificado muchas horas de nuestro tiempo y estamos felices porque en el Consejo Participativo estamos trabajando para nuestro objetivo principal, que es llevar a la juventud y a la niñez mensajes positivos que los puedan ayudar en su diario vivir. ¿Qué es el Consejo Participativo? El Consejo Participativo básicamente está muy de la mano con el PANI, obviamente, gracias a Dios tenemos muchas personas que nos ayudan. Es un grupo de jóvenes que se hizo como para poder lograr que los otros jóvenes que están externos a nuestro grupo puedan entender las diferentes, como los diferentes problemas que hay en la sociedad, ¿verdad? Nosotros les podemos ayudar porque nosotros recibimos muchas capacitaciones y nos enseñan muchas cosas en el PANI, entonces nosotros somos como decir un apoyo para los jóvenes que ellos puedan resguardarse en alguien de la edad de ellos. El Consejo Participativo se reúne los primeros martes de cada mes estos jóvenes hacen una invitación a que asistan a la presentación de la obra de teatro, la cual es gratuita.